Hola a todos, bienvenidos al canal, vamos a ver las ofertas que nos esperan ya a partir del jueves 5 de agosto dos secciones nuevas de la sección de bazar, app del Lidl Plus, activamos cupones si nos ahorramos web de Berubishi, compras online, acumulas, casva, pc y cookies activas que dos secciones tenemos para este jueves, recordamos que el lunes 9 de agosto tenemos artículos de cocina y vamos a echar un vistazo a las secciones que nos esperan comenzamos con la primera sección, sección de limpieza, que hace unos días por la pestaña de comunidad tenemos pendiente de ver un artículo relacionado con esta sección y como estamos viendo hay estocaje durante estos días y durante estas horas de todos estos artículos que estamos viendo de la marca Vileda vamos a tener distintos, vuelve el set de limpieza Easy Green & Clean a casi 25 euros que preguntabais mucho antes por él, pues lo puedes comprar online o en tienda este jueves recuerda siempre comprobar las ofertas en el catálogo de la tienda donde vayas ese día os lo digo siempre y de la marca Vileda tenemos a casi 60 euros una mopa de vapor de potencia a 1550 vatios la mopa Nespry & Clean a casi 20 euros, veis que hay stock online y los recambios de mopa Sting dos unidades costaría casi 7 euros y estará el jueves otros recambios de microfibra a casi 10 euros, dos unidades de la marca Vileda y en líneas generales en esta sección lo que predomina para el jueves es la marca Vileda como son los paños de microfibra de colores, 6 unidades, 3 euros con 99 y las dos unidades de la balleta de baño de microfibra casi 4 euros también baño brillante, pack de 3 unidades, otros paños a 3 euros con 99 y vuelve uno de los viejos conocidos de Lidl que es el limpiacristales recargable que cuesta casi 25 euros y que tenéis vídeo en el canal cuando se abrió este artículo marca Phyllis a casi 20 euros una plancha Easy Speed de potencia a 2000 vatios y esta es en líneas generales la primera sección de limpieza que tenemos para este jueves recuerda que puede ser que tengas algún artículo o más que no estáis viendo en el vídeo o puede ser que uno de los que veáis pues no le tengáis y tenemos otra sección donde en líneas generales los artículos hay stock lámparas led de sobremesa con pinza encontraremos 3 modelos a casi 10 euros los tablones de fotos, el marco de fotos para colar pues los podéis comprar online hay stock y las láminas estampadas autodesivas a casi 6 euros las podrás comprar este jueves vuelven las cajas apilables a 2,99 euros dos colores al mismo precio y distintas unidades tenemos cajas apilables donde entran 12 litros entra una unidad el de 6 litros entrarían 2 unidades y el de 1,8 litros entrarían 3 unidades masilla 6 modelos distintos de la marca Pates 1,99 euros y tenemos en tienda pues cintas led a casi 8 euros vuelve de la marca 3M cintas adhesivas de aluminio para alfombras de doble care a casi 3 euros y pegamento de la marca Pates a casi 2 euros y puede ser que en algunos catálogos pues os encontréis con algún ventilador de torre a casi 25 euros y a casi 30 euros otro ventilador de pie con mando a distancia potencia 45 vatios estas son en líneas generales las dos secciones de bazar que vamos a tener para este jueves ya 5 de agosto recuerda siempre ver el catálogo de la tienda para confirmar ofertas de alimentación y de bazar nos vemos en otro vídeo con más información no os olvidéis de dar al like ya que de esta manera pues ayudáis al canal y hasta la próxima nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y y y y